Santo Dios Santo Dios Gloria a Dios Santo Antes tan agradecido de Dios Yo estoy agradecido de Dios Por eso Nada me detiene ni nada me detendrá Pero esa tiene que ser Tu consigna también De que tu quieres adorar a Dios No importando lo que se levante No importando lo que suceda El pacto que tu hiciste con Dios No lo puedes romper por nada Ni por nadie Gloria a Dios Bueno pues por aquí Gloria a Dios Santo A su nombre A su nombre A su nombre Lo siento a Dios Lo siento a Dios Lo siento a Dios Lo siento a su gloria Su gloria Su gloria Su gloria Su gloria Su gloria Él está aquí Él está aquí Él está aquí Dile que está lo tuyo Él está aquí Él tiene sus manos 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 Dios mío, hoy esta noche Tu iglesia se viste de gala Porque estás ready Para escuchar tu palabra Ahora yo te pido Dios Que de allí de tus riquezas en gloria Del trono de tu gracia Tú abres las ventanas de los cielos Y comienza a descender Una lluvia Una lluvia de verde fresco Una lluvia fresca Una lluvia fresca Una lluvia fresca Una lluvia fresca Una lluvia En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ayúdalo Úsalo Úsalo A la gloria A la gloria Nada más En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús ¡Gloria, Dios! ¡Aleluya! ¡Oh, mi alma te hará de Dios! ¡Oh, gloria, 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 gloria! ¡Aleluya! ¡Oh, hermano, yo quisiera que tú puedas sentir el fuego cae aquí arriba! ¡Oh, aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh, mi alma te hará, mi alma te hará! ¡Mi alma te hará! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria, 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 gloria! ¡Oh, gracias, mi Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Oh, hermano, yo quisiera que tú puedas tener una adoración de Dios! ¡Oh, me alegraza, mi Dios! ¡Oh, me alegraza, mi Dios! ¡Oh, me alegraza, mi Dios! ¡Oh, gloria, 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 gloria! ¡Gloria, gloria, 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 gloria! ¡Gloria, gloria, 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 gl altar tonight. That's where God gave me the victory of everything that has happened this week. The enemy tried to put doubt into my mind. He tried to mess up my throat. Then he tried to give me a cold. I had some pain in my kidneys. While I was eating Pro-Templo last night I had allergies in my mouth. Instead you don't understand. I will power to do something. There has to be an opposition. Oh, Gloria a Dios! Gloria a Dios! Y Dios esta noche me ha dado la victoria. Hallelujah! And I have given me the victory tonight. Gloria a Dios! Santo! Vamos a ir en el libro de Daniel. Let's go into the book of Daniel. Capítulo 3 del 1 al 6. Chapter 3 from verses 1 through 6. Gloria a Dios! Hallelujah! Y estaremos viscando al versículo 10 y 12. We're going to read Daniel chapter 3 verses 1 through 6 and then we're going to jump over to verse 10 through 12. Cuando los digan amén when you have it want to hear amen I hear pages still. Gloria a tu nombre hallelujah gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amen! The word is written in the name of the Father the Son and the Holy Spirit. Amen! Santo eres mi Dios disculpenme I have my Spanish Bible with me. Gloria a Dios hallelujah gloria a Dios pues yo voy a pensar en español gloria a Dios dice en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amen! El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de sesenta codos y su anchura de seis codos la levantó en el campo de Dura en la provincia de Babilonia Amen! And now the word is read in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen! Nabucodonosor the king made an image of gold whose height was three score cubits and the breadth thereof six cubits he set it up on the plain of Durach in the province of Babylon y envió al rey Nabucodonosor a que se reuniesen los zapatras los magistrados y capitanes oidores tesoreros consejeros jueces y todos los gobernadores de la provincia para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado Then Nebuchadnezzar the king sent to gather together the princes the governors the captains the judges the treasurers the councilors the sheriffs and all the rulers of the provinces to come to the dedication of the image which Nebuchadnezzar the king had set up y fueron reunidos los zapatras magistrados capitanes oidores tesoreros consejeros jueces y todos los gobernadores de la provincia a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor Then the princes the governors and captains the judges the treasurers the counselors the sheriffs and all the rulers of the provinces were gathered together unto the dedication of the image that Nebuchadnezzar the king had set up and they stood before the image that Nebuchadnezzar had set up y el pregonero anunciaba en alta voz mandase a vosotros o pueblo naciones y lenguas Then a herald cried aloud to you is commanded o people nations and languages que al oír el son de la bocina de la flauta del tamborín del alpa del salterio de la zampoña y todo instrumento de música os postráis y adoráis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado that at what time ye hear the sound of cornet flute heart sacba sultry dulcimer and all kinds of music ye shall fall down and worship the golden image that Nebuchadnezzar the king had set up y cualquiera que no se postare y adorare inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo and whoso falleth not down and worshipeth shall be shall the same hour be cast into the midst of a burning fiery furnace y brincamos al numero diez verso diez and we jump to verse ten dice tu oh reis ha dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina de la flauta del tamboril del alpa del salterio de la zampoña y de todo instrumento de música te postrare y adorare la estatua de oro thou o king has made a decree that every man that shall hear the sound of the cornet flute harp sacba sultry and dulcimer and all kinds of music shall fall down and worship the golden image y el que no se postrare y adorare será echado dentro de un horno de fuego ardiendo and whoso falleth not down and worship and worshipeth that he should be cast into the midst of a burning fiery furnace there are certain jews whom thou has sent over the affairs of the promise of babylon shadrach meshach and abednego these men o king have not regarded thee they serve not thy gods nor worship the golden image which thou had set up you may be seated in this scripture we recognize a king named nebuchadnezzar y nebuchadnezzar decidió crear una estatua de oro and nebuchadnezzar decided to create a golden image y dice que el había creado esta estatua de oro porque daniel and it says that he created this golden image because daniel tuvo un sueño had a dream donde la cabeza de nebuchadnezzar estaba en una estatua de oro where the head of king nebuchadnezzar was on a golden image y el imperio de nebuchadnezzar and king nebuchadnezzar's empire había ganado poder had won over all power y dice que el estaba tratando de usar la religión para consolar a los pueblos que el había ganado so it says that he was trying to use religion in order to counsel those other surrounding people that he had conquered o sea el estaba usando la religión so he was using religion para darse a el mismo seguridad to give himself assurance de que los pueblos que el había conquistado of the people that he had conquered estaban siendo fieles a el that those people were being faithful to him y dice también la palabra que nebuchadnezzar llamó a todos los gobernadores de la provincia and then also says in the word that king nebuchadnezzar went to set out to live for the people of the provinces so they can come by and praise the golden image that he had created and all the people had to praise the image at the sound of any musical instrument not only this but he also made a law that anyone who didn't praise the one whoever didn't praise the image was going to be put into the burning fiery furnace but there was three young men that worked in the business of the province and these three young men decided not to praise the image they decided to be different and like the brother was saying yesterday they made a good decision to glorify and give all the honor to God and although the word of God says that we need to obey the authorities of this world above all things we need to put God first and that's what these young men did because how beautiful it is when you see a young man or young who decides to put God first above all things how beautiful it is when you see a young person that decides to give testimony of who God is in their lives these three young men decided to be different they didn't praise any false gods idolatry was an influence that there was amongst these people to praise this God it didn't make it to these men men si porque ten cuidado